Hemos pasado unas cosas en un pueblo de 110 habitantes. Nos hemos encontrado con José Manuel, que es el que tiene las carritas. Y nos ha dicho, iros allí a tomaros algo. Dice que allí veréis qué mágico que es. Nos hemos encontrado con la esposa de José Manuel. Y de repente nos hemos encontrado con Pepito Grillo. Y Pepito Grillo nos ha contado una historia tan bonita que quiero que la conozcáis. Cuéntame la historia de las carritas. Bueno, a ver, yo tengo una perrita que la compré tal como la veis vosotros, que no lleva rarito, que cortaron con costumbres, porque es un ratonero valenciano. Y a los ratoneros les cortaban la cola, cualquier perro ratonero, les cortaban la cola para que las ratas no les pudieran morder. Esta perrita, que se llama Rita, en honor de Rita Bárbara, que es muy simpática por mi parte. Y le puso Rita porque era blanca y negra. Había claro y oscuro. Bueno, entonces yo, desde muy pequeñita, incluso se cansaba andando y la llevaba a brazos. Y iba a un sitio muy cerca de aquí y me venían las cabras montesas. ¿Las cabras montesas llegaban a sus brazos, a sus manos? Bueno, sí, ella las derrita y les llevaba sal. Y como ella se acostumbró a las cabras y no les hacía nada, pues cuando íbamos, niña, se quedaba mirándolas y las cabras también a nosotros. Y por esto hay una foto aquí en el bar. Que la tenemos allí, que nos lo ha explicado. Petito Brillo, para que veáis la foto porque nos ha explicado que es un perrito. Es linda y las cabritas que hay que ver. Ya veis que en los pueblos pequeños aquí en el Bajo Aragón te encuentras con gente de corazón. Y es una maravilla venir a estas villas porque en el centro de todo el amor está la villa, está el candor, está la felicidad, está la magia, está el misterio. Y tenemos aquí a Petito Brillo, que es lo más bonito que existe en este pueblo. Bueno, lo que importa es que en los sitios así venga gente de fuera para que lo conozca. Muy bien, yo no soy de aquí. Y eso es lo que queremos, que conozcáis a la gente y que conozcáis el cariño, el amor y la felicidad. Cuando yo vine a estar en este pueblo, la primera vez, eran en el año 72. En el 72 vino aquí Pepito. Y tengo antecedentes de aquí de Teruel, de Aguatón, Sierra Palomera, cerca de Teruel. Y cuando yo vine aquí, les dije, cuando yo pudiera, me vendría a vivir aquí, me dijeron, tú estás loco, si todo se vale, tú vas a venir y se me revivirán tú. Nos encantan las historias de estos pueblos. Ya habéis conocido a José Manuel, el de las cabritas, y habéis conocido a Pepito Brillo, también con las cabritas y con todas las maravillas. ¿Y por qué le llevaba sal a las cabras? Porque las cabras, esto ya es una costumbre, yo estaba de, teóricamente, de Boyescao, o sea, de montaña. Entonces, cuando ibas por el Pirineo o ibas por sitios así, a las vacas les encantaba la sal. Y siempre íbamos con paquetes de sal normal. Y en las cabras, la sal les hace producción de más leche, como las vacas. Es una maravilla conocer estos lugares, el Bajo Aragón, venir a Belmonte de San José, y ya luego os enseñaré la ermita. Me encanta. Diles adiós a la gente. Adiós, familia. Y hacerles caso, que salen. Gracias. A vosotros.